Esta ponencia es sobre el aprendizaje en red y economías del conocimiento, pero esta tarde voy a hablar simplemente de la escolarización y voy a empezar con cuatro supuestos. El primer supuesto es que en la era agital la información le va al usuario, el usuario no va a la información. En palabras Negroponte movemos bits y no átomos y esto lo debemos denominar la economía de la información. El segundo supuesto es que estamos pasando de economías industriales, donde los medios dominantes de producción eran lo que llamábamos líneas de producción fordistas. Y estamos pasando a economías del conocimiento, donde el valor añadido se tiene principalmente a través de servicios en red y productos inteligentes. La inteligencia es un término bastante generoso, pero voy a tomar el ejemplo de los automóviles. Los automóviles fueron un producto importante, por supuesto, en las economías industriales y lo que hacían los automóviles eran llevarte de un sitio a otro, generalmente de una forma lenta, frustrante y ecológicamente perjudicial. Los coches inteligentes en el futuro harán exactamente lo mismo en cuanto a transporte, pero también tendrán una conversación en la carretera, tendrán una conversación con ustedes. Nos darán direcciones, nos darán direcciones, nos dirán cuáles son las condiciones climáticas y de tráfico, nos darán las noticias, nos enviarán el correo electrónico mientras vamos conduciendo, llamarán al garaje cuando necesitan repuestos, llamarán al hospital, sufrir un accidente. Últimamente en California vi una pegatina que ponía mi otro coche es un ordenador y este quizás sea el futuro. El tercer supuesto es que las escuelas lenta y torpemente se adaptarán a las nuevas economías que están llegando. Y el cuarto y último supuesto es que la finalidad primordial, el negocio núcleo de las escuelas no es la educación. Su negocio núcleo es cuidar a los niños. No estamos puestos a cuidar de nuestros propios hijos. Así que entre las edades de unos 5 años y unos 16 años, necesitamos escuelas para que los cuiden. Entonces, puesto que las escuelas tienen que ser lugares físicos y puesto que hay que llevar a los niños hasta esos lugares físicos, las escuelas siguen la economía de las cosas y no la economía de la información. Y esto hace que sean distintas a otros tipos de educación. Todos sabemos que aprendemos mejor cuando tenemos una necesidad inmediata de aprender. Necesitamos conseguir una estantería o...